Yo tomé un diplomado de tanatología, que es el estudio de la muerte, pues son de energía, son un hospital, son muchas energías y es fuerte convivir con una persona que en una hora ya no está, o sea que fallece. Fíjate que es lo que me han contado, yo no soy de aquí, yo no soy de Culacán, pero hay personas que me han contado que el padre Jeringas puede estar en dos lugares al mismo tiempo. La historia así de la planchada, pues es una enfermera que falleció, que ella se aparece más cuando hay un paciente muy crítico, pues se da cuenta que esta muchacha, o sea ella tenía sus trolls, ellos se mueven, pues lo dejas tú en la casa, le pones un nombre y ellos se mueven, pero cuando no los ves, pues es rarísimo, pues nosotros pasamos el paciente a cirugía y todo, pues directamente, pues se venía sangrando y ya, pues le digo, no, pues qué le sucedió, porque sus partes íntimas venían machacadas. Yo lo descubrí con otra y pues yo por un impulso agarré las tijeras y empecé a... Bienvenidos a Sábado de Podcast, donde las personas vienen a contar sus anécdotas paranormales que les haya pasado. Antes de empezar este episodio los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y compartan este vídeo con todos sus amigos. También para recordarles que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Relatos de Luna y Hiena. Yo soy su amiga... Relatos de Luna y Hiena... En este episodio, plegues, como siempre, Sábado de Podcast, les traigo un nuevo episodio y un nuevo invitado, pero como es común aquí, vamos a dejar que él se presente. Buenas noches, soy Eduardo Espinosa, soy licenciado en la enfermería y trabajo en el hospital general. En el hospital general, ok. Entonces, redes sociales solamente personales, ¿verdad? Ok. Te voy a hacer una pregunta que por lo regular le hago a todos los invitados. ¿A qué edad fue tu primera experiencia paranormal? Pues, tengo desde los 5 años más o menos. Desde los 5 años. Ay, desde chiquito, fíjate. Te doy cuenta que me pasó... Aún hasta la fecha sigo viviendo en la misma casa con mis papás. Ajá. Y... No sé, aquí me ha tocado que tienen la creencia que cuando hay una construcción, ya ves que está el día de la Santa Cruz, hay unos sabaniles, ponen una ofrenda y así. No, no. No. De hecho, nunca nadie me había mencionado eso de la Santa Cruz. ¿Qué viene siendo? Pues, supuestamente es cuando es Semana Santa, pues, y está la... Viene la crucificación de Jesús, pues. Ah, ok. Y según da esa esencia, pues, que no lleguen demonios y ese estilo a la obra, pues. Para eso ponen la cruz. Sí. Entonces, nuestra casa era un... El abanil era un cristiano, pues, y él no cree en eso. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y, pues, yo creo que a lo mejor fue factor eso, pues, que sucedan cosas hasta la fecha en la casa. Ah, ok. Pero sí, mi más acercamiento así cerca fue que yo jugaba con un duende. Ah, ¿de chiquito o ya de grande? Sí, de chiquito. Ah, ok, sí. Y yo, mi mamá, pues, como la casa de dos pisos, mi mamá siempre se la llevaba abajo, iba arriba. Ajá. Y yo, yo nomás tengo una hermana mayor, pero no, no es como que yo conviva mucho, pues. Y yo de niño, yo lo miraba así, como, como cualquier niño, pues, así de que, ¿cómo vas a jugar? Y así. Ajá. Sí tengo nociones que yo tenía los carritos y yo se los prestaba y así. Y yo, venga, su. Y mi mamá decía, ¿qué estás haciendo, Eduardo? No, pues, estoy aquí jugando con un amigo. Y dijo, ¿qué amigo? No, pues, un amigo. Y así se quedó mi mamá, como, estaba raro esto. Y ya, también, ha de cuenta que, que, o sea, un, eso ya pasó el tiempo, ¿no? Y entré en la primaria, tenía amigos. Ajá. Y uno de mis amigos fueron a la casa. Ok. Y, y, pues, estábamos ahí estudiando, pues, un examen. O sea, hubo una casa, dice que es estudiando, pero estábamos jugando. Y a un amigo se le ocurrió, pues, meter los pies, pues, debajo de la cama. Ajá. Y de repente dice, hey, ¿qué me tocó? Porque estaba otro compañero mío. Y me dice, ¿qué me tocó? Eh, déjate de cosas. Y ya, pues, le dijo mi, mi amigo, no, pues, yo no toqué. Ah, yo sentí una manita. Tú pensabas que era el, el duende. El duende. Y, y ahí de cuenta que ahí en la casa, te digo, es mi factor ahí que siempre está, pasan cosas así, pues. Sí. De como de que, pues, si estoy solo, de que me llaman, así, ¿qué, Eduardo? Y, y yo tenía la maña de decir, ah, pues, mande, o así. Y mi abuela que, que en paz descanse, me decía que son, son, son voces de demonios y que no tenemos que responder, pues. Mmm. Porque si respondemos, pues, supuestamente, metes al limón y no sé. Esas son las creencias. Y sí, dejé de responder, pero hay de cuenta que a todos les pasaba ahí en la casa. A todos les pasaban cosas ahí. Hay otra gente, también ahí en la casa, tengo una tía mía que aunque le pagues para que se quede dormir, no se queda. Porque, haz de cuenta que una vez mi papá salieron a un evento. Ajá. Y dejaron a mi tía, pues, yo y mi hermana. Y, y no durmió, no durmió nada. Y ya le dice a mi papá, ¿por qué no dormiste? No, hombre, pues, que toda la noche no dejaban de subir y bajar las escaleras. Y en la noche subían y bajaron las escaleras de tu casa. Hasta la fecha pasa. Todavía. Se escucha así clarito, así, los pasos de que va así subiendo. O sea, ahí en la casa ya lo vemos algo como... Como algo normal. Sí. También, en ocasiones, haz de cuenta que hubo un tiempo que mi hermano ahorita ya no vive conmigo, pues, ya se casó y todo. Pero cuando vivía siempre, yo tengo, pues, la maña de dejar la puerta abierta del cuarto y, pues, me duermo, estoy acostado. Pero con ella siempre pasa lo mismo de que, de que yo estoy abajo, no sé, haciendo otra cosa. Y me dice, oye, pues, yo te miré que estabas ahí acostado arriba, en tu cama. Digo, no, pues, yo... Yo no era. Yo no era. Y, pues, igual siempre yo iba así, pues, con curanderas y eso, pues, de que... Pues, uno tiene la creencia, pues, que hay energías negativas y más donde yo trabajo, pues, son energías, son hospitales, son muchas energías. Ay, en los hospitales pasan un... Déjate, muevo tantito el micrófono. Los... Los hospitales son como una fuente de energías, ¿no? Sí, es una carga. Y, y, pues, bueno, yo, cuando yo hacía mis prácticas ahí en el hospital, yo tenía una enfermera que era muy de que... Ustedes siempre, bueno, yo tengo la creencia que siempre que entran a un lugar así, ya sea un panteón o un hospital, o que hay mucha energía. Ustedes, pues, pidan como una clase de como de permiso, pues, de no, de no faltar como que el respeto y no llevárteles esa energía, pues, porque acá siempre pasa de que te puedes llevar una energía. Sí, pues, o sea, al final del día ahí, yo, yo estoy en contacto con muchos pacientes que, bueno, ayer estuve en urgencias, en urgencias, son pacientes críticos que, si no estoy ahí de que, pues, tengo que estar checando los signos, o sea, los medicamentos cada media hora o cada 15 minutos, pues. Y es fuerte convivir con una persona que en una hora ya no está, o sea, que fallece, o sea, es muy, la experiencia es muy así, no sé, te da esa adrenalina de que, a caray, o sea, acabo de tener la muerte aquí cerquita y ni cuenta, pues. Sí, no, o sea, no se dan cuenta ustedes cuando, cuando ya la persona fallece. Sí, sí, hay un término, no, si te ha tocado que hay, hay personas que, no, pues, yo lo miré que comió y muy a leer y al reciente falleció. Sí, sí, me ha tocado. Se llama lucidez terminal, que, pues, ese síndrome sí existe, o sea, sí te aumenta, o sea, si el paciente está en un estado grave, ese, hay de cuenta que la hormona, o sea, la adrenalina se dispara y tus signos y todo tu cuerpo se siente bien vivo, pues, pero ya, ya es lo último, pues, ya el paciente, pues, fallece y, pues, ya muchas familias dicen, no, es que yo lo miré bien, respuesto y platicando conmigo, cómo se acaba de ir y así pasa, Pero, pues, uno, uno como profesional de la salud, pues, ya tiene que saber manejar eso, pues, de esas impresiones, porque yo he tenido muchas personas que no aguantan, pues, de que entran enfermeros, médicos y que no aguantan esa energía, pues, que les da, pues, tristeza o miedo. Pero, pues, sí, es mucho valor tener, trabajar en un área así, pues, porque estás contra, tú estás haciendo, o sea, estás contra la muerte, pues, estás dando, le estás dando todo el paciente para que no se muera. Para que esté vivo. Pero, pues, sí, nosotros no, muchos dicen, no, es que esa me murió paciente, hay mucha gente que se clava y dice uno, pues, que nosotros no somos, no somos guerreros, o sea, somos, no somos Dios para que la persona no, no, de que, pues, lo vamos a sacar adelante. Nosotros nomás asistimos, damos todo lo mejor médicamente y, y, pues, también, moralmente, porque hay muchos pacientes ahí, yo tuve una, pues, me han marcado mucho, muchos pacientes en la vida, como de una, yo tuve una paciente de 85 años, una, una señora. Y ya de cuenta que, la señora, pues, era diabética, hipertensa, ya le había dado como dos infartos y ella ya estaba, e igual, pues, ya estábamos de que, bueno, ya no, no va a pasar esta noche y pasaba. Y la señora decía, es que no me puedo ir y le digo, no, pues, ¿por qué? Y me dice, no, es que me da miedo que hay más allá. ¿Qué hay más allá de la muerte? Le digo, no, usted, usted tranquila, le dije, no, o sea, yo tomé un diplomado de tanatología. ¿Qué viene siendo eso? Que es el estudio de la muerte. Ah, dale. O sea, ser tanatólogo tenemos que saber manejar, pues, esas situaciones que le damos al paciente. Sí. En la fase terminal, porque hay de cuenta que esto todo es psicológico, pues, o sea, como esa paciente, yo tuve, tenía ese, ese daño que le daba miedo, le daba miedo irse, morir. Y uno como tanatólogo, le llegamos con el paciente, lo consolamos de que, no, usted va a estar bien, allá va a estar más, pues, no, no tenga, no tenga miedo al final del día, pues, todos vamos para allá, y usted tranquila, perdone todo lo que, lo que hizo. O sea, si tiene que haber algo que decirle a su familia, pues, dígalo. Y sí, o sea, como que se tranquilizó, y ya a la media hora falleció la paciente, o sea, pero llevaba así días, días, una semana ahí que no, no se quería ir, y hasta que ya se, se, se durmió, o sea, dio un paro y ahí quedó. Ay, qué fuerte, pobrecita. Y sí, se siente, bueno, nosotros cuando ya fallece un paciente, pues, nosotros lo preparamos, pues, o sea, hacemos todo, los, los llenados legales, pues, para que ya llegue Forense y ya se lo lleve el, el cuerpo, pues, pero sí se siente raro tener un cuerpo así pálido, o sea. Sin nada de vida. Sí, está, está fuerte esta, esas cosas. Oye, y, y platícame, ¿qué sucesos paranormales suceden ahí en el hospital? ¿Qué has mirado? ¿Qué te han contado? Pues, ahí en el hospital me ha pasado de todo así, de que de niños hasta personas así, charros y todo. Te doy cuenta que ahí yo, pues, yo roto por varios servicios, pues, a veces estoy en urgencias o medicina interna, o en cirugía. Para mí el área más así como que, digo, ay, aquí sí pasan cosas que está, está feyona. Ahí en pediatría. Pediatría viene siendo donde están. Los niños. Los niños y todo. Ok. Y, haz de cuenta que una vez me dijeron unos compañeros de que, anímate a quedarte una noche aquí en pediatría a rotar. No, pues, a ver, ¿cuándo? Le digo. Y sí, una vez dije, porque yo, yo estoy así como, soy como comodín, pues, o sea, si hay, si falta personal en tal servicio, a mí me mandan. Y me tocó la casualidad que ahí en pediatría me mandaron. Bueno, y ya, ¿no? Estaba ahí con, con los de la, las guardias y todo el trabajo, pues, me presento y así. Y ya, pues, saco mis pendientes, medicamentos, todo, checo los pacientes y ya se apagan las luces, pues, para que el paciente no le moleste. Nomás queda el pasillo. Sí. Y ya, pues, yo, me dijeron, o sea, la enfermera de que, no, pues, ¿no estás a dormir? Le digo, no, pues, me voy a poner aquí el teléfono, una serie o algo. No, pues, tú sabes, me dice, pero te va a salir la niña. Y yo dije, ah, voy a hacer juegos de ellos o qué rollo. Y ya me puse a ver ahí serie Netflix y ya de repente se escucha así como una risa, así una niña. Y dije, caray. Y ya di cuenta que ahí en el hospital están los, o sea, los cuartos normales y están los aislados. Ajá. Y los aislados, hay veces que sí, o sea, son los cuartos aislados, pues, donde están los pacientes que, pues, tengan alguna enfermedad, pues, muy contagiosa o muy grave que el paciente, por lo peculiar, los pacientitos que llegan con quemaduras, pues, que son más expuestos de que se pueden infectar. Entonces, casi nunca están llenos, pues, entonces en un cuarto están apagadas las luces. Y yo escuchaba las risas o que movían lo que es el, la cama. Y yo dije, ay, caray. Y lo demás, todos ahí, pues, en su rollo, o sea, los demás enfermeros. Y dije, no, pues, están haciendo una broma o alguien se salió. Y ahí voy yo, bien campante, por el pasillo porque dije, a lo mejor salió un pacientito o una, o un familiar a buscar dónde está el baño o no sé. Yo, yo, inconscientemente, ah, pues, ya, ya voy, abro la puerta y, y nada, que no era nadie. Y dije, caray, bueno, pues, dije, a lo mejor, pues, ideas mías ya de que estoy cansado del sueño. O sea, voy caminando y me di, y ya pasó la media hora y se me acerca una mamá de un pacientito. Y me dice, oye, enfermero, eh, no, hombre, no, no, no me deja dormir. Un niño que, una niña que anda ahí por el pasillo. No será un pacientito que se le haya salido. No, le dije, no, yo no he visto nada, le dije, no, pues, no me deja, no nos deja dormir, que el ruido que está jugando y el niño. Y dije, caray, pues, ahí voy otra vez a checar porque dije, ay, no, dije, porque en el día, sí pasa, en el día que hay gente que les vale, que, eh, que, ah, pues, ya voy. Y nada, que, que me regreso. Y ya, otra vez, viene una pacientita, de la misma mamá del paciente y me dice, no, pues, no, venía atrás de usted la niña. Dije, ah, caray. Dije, no, pues, yo no sentí nada. Y me dijo, no, sí, yo la miré que venía atrás de usted. Y ya, pues, ya no quise rotar yo ahí en pediatría porque, pues, siempre pasa eso, pues, de que está un alma de una niña ahí. Sí, no sé a qué, qué pasaría, pero, pues, ya los mismos enfermeros de ahí ya saben, pues, ya lo ven bien normal, pero, pues, dijo, que iba a saber, o sea, me habían dicho, pero no, esperaba que, ah, sí, el primer día, no, hombre. Y la niña atrás de ti. La niña atrás de mí. Y. Hijos. Sí. Yo no sé cómo no te dio muchísimo miedo, no, yo me hubiera cagado ahí del, del miedo. No, sí, pero como te digo, como yo ya he convivido con este estilo de energías, pues, no me da miedo, güey. Como que ya lo normalizan. Sí, y luego, haz de cuenta que igual, ahí en pediatría, me tocó, que volví a rotarse, me hace, así que fui nomás por unos, fui a checar unos papeles, unas hojas de enfermería que nosotros llenamos. Entonces, allá me acordé, es que en cirugía, cuando suben un paciente a, a quirófano, tienen que llenar una hoja, pues, de autorización. Entonces, yo fui por las hojas, porque si yo no llego con esas hojas a, a quirófano, pues, es un problemón legal. Pues, ya fui y ahí me entretuve, era igual la madrugada, un paciente creo que cayó en paro y, pues, ocupaba una operación urgente. Entonces, también, o sea, yo escuché esa vez, pues, yo estuve ahí esperando la hoja de autorización, porque el médico tiene que ir y es un proceso, pues, tardado. Y se escuchan así como cadenas en el techo, así como que las arrastran. En el techo. Sí. Y dije, gaso, ¿no? Pediatría, hay todos pendientes, dije, no. Sí, porque, o sea, si están ahí, ¿quién tiene que estar en el techo? En el techo, en la madrugada. A la madrugada, con unas cadenas. Sí. O sea. Y, pues, no, no, no tiene lógica, pues, pero, pues, igual ya, como, como te digo, ya ellos mismos los que trabajan allá lo ven normal, pues. Ajá. Pero sí te saca un sustito así de que, ay, güey, no me lo esperaba este, pues, este rollo. Pero esas, esa, por ejemplo, eso que escuchaste tú de las cadenas, ¿tiene historia? Pues, no sé, es que dicen que ahí, o sea, supuestamente, la, los enfermeros dicen que, pues, según es el, es el, el diablo, la muerte que anda rondando ahí. Sí, pero, no sé, o sea, sí se escucha como cadenas así, como cuando las arrastran así bien, bien gacho, pero, pero, pues, no sé a qué se deba. O sea, supuestamente, creo que algo sí falleció uno de, en el servicio, allá en el techo, pues, que reparan, ya sea el aire, o sea, supuestamente falleció una, un trabajador, pues, y, pues, pueden, pues, se puede conectar ahí, pues, que a lo mejor esa alma está penando ahí, haciendo ruido, no sé, pues, no, nunca he sabido por qué ese, ese rollo, pues, ese, ese ruido en la madrugada. Esas, esas cadenas. Piensan que a lo mejor es la muerte que anda rondando ahí, porque como es un hospital, la gente, pues, fallece, piensan que a lo mejor es la muerte quien viene por ellos. ¿Podría ser? Sí, podría ser, pero sí está, está fuerte siempre ahí la, lo de las cadenas. También, otra experiencia en medicina interna, igual, la famosa planchada, no sé, te has escuchado. Sí, sí, la, bueno, básicamente es una leyenda, pues, popular, no solamente se escucha aquí en Culiacán, sino en otros lados. A ver, quiero escuchar la historia de la planchada, cuéntame. Pues, bueno, la, la historia así, pues, de la planchada, pues, es, pues, es una enfermera, pues, que falleció, que ha de cuenta que ella se decidió o algo así. He escuchado muchas versiones, pero ella, pues, ella se aparece más en, cuando hay un paciente muy crítico, pues, que, pues, no, no me ha tocado así que diga un paciente que esté estable, nunca me ha contado de que haga una enfermera, pero sí me ha tocado ahí que en medicina interna tenemos pacientes que sí nos dicen de que, oye, pues, nosotros como enfermeros siempre tenemos que llegar con el paciente y nos presentamos con nuestro nombre, pues, es una norma de todos los hospitales, nos presentamos y tal, tal, que le vamos a hacer el procedimiento. Y, y ha de cuenta que, pues, hay familiares o el mismo paciente, si se puede levantar, pues, va y nos buscan en la área de enfermería, de que, oye, pues, no está el baño o ocupo este medicamento, así. Entonces, en el turno, pues, más común en la noche, obviamente, en la mañana nunca me ha tocado ni en la tarde, pero en la noche me ha tocado decir que los pacientes me dicen, oye, pues, vino una compañera tuya, una enfermera, me dejó unas cobijas, me trajo, porque tenía free, nadie me escuchaba y me trajo unas cobijas, me dijo que iba a estar bien. Y dije, pues, ¿qué enfermera? O sea, ¿cómo se llama? O ¿cómo? Pues, no, pues, no, no me dijo su nombre, nomás ella vino y me dejó, pero traía un uniforme así como, como de jefa. O sea, dije, caray, pues, en la noche nomás hay una jefa y como dos o tres enfermeros por área. Y dije, caray, pues, qué, pues, qué enfermera. ¿Quién es? ¿Quién es? Y siempre, o sea, los pacientes están críticos, llega y los pacientes al día, pues, ya mejoran, pues, su estado de salud. No sé a qué se deba. También aquí tenemos la, no, si te has escuchado del padre Jeringas. Sí, sí, sí. También se ha tocado, a mí nunca me ha tocado verlo al señor o así su suceso, pero sí me han contado de que, no, pues, que el padre Jeringas apareció aquí y, pues, me alivianó. Y dije, caray, pero sí, aquí en los hospitales, en todos, en todos Sinaloa, sí, sí es famosísimo eso de que el padre Jeringas vino y, y él está, o sea, que tiene ese don de telentransportarse o algo así a un lugar y otro. Es lo que, fíjate que es lo que me han contado, yo no soy de aquí, yo no soy de Culiacán, pero hay personas que me han contado que el padre Jeringas puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Yo no sé, no tengo la información, no sé si el padre Jeringas todavía viva o ya está. No sé, pues sí, viva, ahí lo he visto en redes, pero sí, tiene ese don, ese señor. Fíjate que yo no lo conozco. Sí, es famosísimo aquí en Culiacán, pero sí tiene ese don, ese señor, y sí me ha tocado que en los hospitales sí se ve común eso, pues, de que vino el padre Jeringas, o sea, me apareció. Pero me han contado que cuando se aparece no habla, pues, como que llega él su presencia, pues, y como que le da esa energía a la persona, pues, y como que ese voz de aliento, así como que para que mejore, pues. Y, pues, sí, igual, pues, como te digo, igual, pues, todas las personas somos creyentes y igual, pues, toca acá siempre comúnmente, pues, que ya la persona va a fallecer, pues, traen un padre o oran por él y así. Y, pues, todas esas energías de que hay, que, que, que pedo, así. Como que no le hayas una lógica, pues. No, no, hombre. Y luego, otra experiencia ahí, ahí en urgencias también, haz de cuenta que los hospitales, pues, tienen la área de la morgue, pues, como un estilo sótano los hospitales. Ah, no sabía. Ahí, bueno, depende qué hospital, pues, pero, ok, siempre las manejan así, pues, que la morgue la tienen abajo del hospital. Y hay veces que, pues, nosotros como tío, nosotros preparamos al paciente que ya había fallecido y lo mandamos, pues, al, pues, a la morgue, pues, con el médico. Hay casos ahí, como la morgue, que, pues, hay cuerpos que, pues, ya fallecen, o sea, están los cuerpos sin vida y hay veces que los nervios siguen, pues, funcionando, pues, en el cuerpo. Entonces, se mueven a veces o se escucha voz, pero no, o sea, pues, es normal, pues, pero si uno que no sabe de ese ámbito, pues, dice, ay, no, está vivo, ¿no? Pero sí se escuchan cosas así, fellonas ahí en la morgue. O se movió, ¿no? De que, ay, movió la mano. Sí, sí pasa. Ya se le metió el, el, algún espíritu o algo, ¿no? Sí, pero sí está, está crítico, o sea, ese rollo. Qué otra experiencia he tenido ahí en el hospital. Tengo una, no, no fue paranormal, pero sí fue, ¿qué se sabe? De terror, pues. A ver. A ver, haz de cuenta que yo estaba en urgencias, casi siempre yo roto en urgencias. Pues, haz de cuenta que me llegó, me llegó una pareja, un muchacho y una muchacha venían allá de una ranchería, pues, ya la de la sierra. Sí. Y, y ya venía el muchacho y la, y la, la mujer así como que bien equis. Y el muchacho así, adolorido y sangre. Y dije, ah, caray, pues, ¿qué está pasando? Y el paciente así, pues, ya es que en urgencias casi siempre está yendo. Ajá. Nosotros hacemos el triage, que es la valoración, pues. Ah. No es si está tocado que la gente dice, ay, fue urgencia, me estaba muriendo y no me atendieron y que atendieron a fulano y así. Sí. Nosotros hacemos esa valoración, pues, de qué, qué paciente viene crítico, pues, ya sea si es una fractura, pues, lo dejamos de ahí esperando, pues. Entonces, atendemos los casos, pues, más urgentes, pues, que alguien viene avaliado o una embarazada. Esos son los pacientes que, pues, directamente entran. Ah, pues, ya venía el chavalo, pues, adolorido, moviéndose así en sus partes íntimas. Ajá. Y ya, pues, nosotros pasamos el paciente a cirugía y todo, pues, directamente, pues, se venía sangrando. Y ya, pues, hacemos la, pues, nosotros llenamos las hojas de valoración y con el familiar, pues, empezamos a preguntar cuál es su nombre, así, alérgico a algo. Y ya, pues, le digo, no, pues, qué, qué le sucedió, porque, o sea, sus partes íntimas venían, o sea, machacadas, pues. Y ya hice la, la, su mujer, o bueno, quién sabe si esa es su mujer, ¿no? No, pues, que me, yo le, yo lo descubrí con otra. Y, pues, yo, yo por un impulso agarré las tijeras y empecé a, a cortarle. Y dije, no, mancha, hasta dónde llegué a los extremos de los celos, pues, y ver a un caso así de que, no, 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 no. Y el nombre, la neta, sí, pues, te quedas empatado, pues, con esa historia de que, oye, pero, pero qué rollo, o sea, imagínate con tu pareja. Ahora que no fuera alguien, hombre. Pero fue porque, porque. Le fue infiel. Le fue infiel, porque la engañó. Le engañó ya, y, pues, se la cobró, y vámonos. Pero, ¿y qué le pasó? A ver, a ese paciente, ¿qué le pasó? O sea, ¿se quedó sin...? No, sí, pues, el paciente no, a lo que yo supe, sí salió de operación, pues, pero sí, si él, sí, da de cuenta que si hubiera dañado una arteria, si hubiera pedido, perdido esa parte, pues, pero sí fue recientón, pues, o sea, no, no fue de que ya venía, así, de rato, pues, no, no perdió su parte. Pero, la verdad, dije, no, manches, dije, no, ya, dije, ahí entrevístalo, ya no quieras, ¿sabes? Yo. No voy a hacer que me haga algo. Y sí, ya, y ya entra el trabajo social, y ya, pues, pues, sí, no sé, yo lo que sé, que, pues, la mujer se fue detenida, pues, también, pues, nos toca atender de todo. Me ha tocado atender reos, todos así, que, pues, se ponen un plan así, maquiavélico. También me ha tocado pacientes psiquiátricos, que esos sí están más, más fuerte el asunto, porque me ha tocado pacientes, una paciente, una mujer me tocó que era, que era, pues, un paciente psiquiátrico. Igual la paciente decía, no, es que yo veo un charro que viene por mí en las noches. Le digo, no, pues, no, no es nadie, le digo, y la paciente así, que no, es que vienen, que no, que déjeme la luz prendida. Y sí, o sea, le dejamos la luz prendida, así, una lámpara o algo, porque le temía, pues, que seguro en la noche venía este charro. Sí. Y que se la quería llevar, y que la tocaba, así, en la cama, y todo, y dije, no, pero, o sea, pero uno dice, ¿será cierto o no? Porque, pues, como son psiquiátricos, pues, ellos tienen padecimientos que a lo mejor, pues, tienen esquizofrenia, o ese estilo de cosas que ellos ven cosas, pues. Pero, pues, no sé, a veces, como dicen que los locos no están tan locos. Pues yo tengo, es como, como una teoría de que las personas, que es mía, no la teoría, no estoy afirmando nada, pero yo tengo la teoría que esas personas, siento que esas personas tienen como que un don muy fuerte que les permite ver ese tipo de cosas que nosotros no podemos ver eso, pues. Como que ellos tienen un tercer, su tercer ojo bien, bien abierto. Pero, pues, la gente los trata como de que están locos, como de que, de que tienen algún problema mental. Sí. Ya si la persona, pues, consume sustancias ilícitas, pues, ahí se entiende, ¿no? Sí, la alucinación. Ajá, pero ¿ya una persona que nace con eso? O sea, ¿cómo le das la explicación? O está loco o realmente mira algo. Sí, a mí no, fíjate que ahí me tocó estar en el psiquiátrico, en el hospital psiquiátrico un tiempo, pues, en práctica, pues, cuando iban a la escuela nos rotaban así. Y ahí en el psiquiátrico me tocó ir una vez, dos veces más o menos, porque casi no, cuando son, cuando eres estudiante, cuando son ese estilo de pacientes no te dejan mucho entre esas áreas, pues, porque son peligrosas como para el paciente, como para ti, pues. Y ya te cuenta que ahí en el psiquiátrico sí es cierto, pues, que, como dices tú, pues, hay personas que, pues, tienen un padecimiento y, pues, a lo mejor sea un don de ellos, pues, porque, pues, ni modo que ellos estén ahí con alguna droga o algo, pues, ellos están, pues, totalmente limpios. Entonces, sí me ha tocado pacientes que, pues, que los famosos dibujos, pues, que dibujan así, o sea, una sombra o un bulto y les preguntas como de qué, qué es eso, ¿no? Pues, es un compañero mío o así, pues, te responden así que dices tú, oye, pues, qué, qué rollo. Y, pero no, nunca he tenido la fortuna de trabajar ahí de noche, pero sí debe ser una experiencia bien, bien machina ahí porque, pues, sí, ser psiquiátrico, y luego en la noche, o sea, ¿cómo se pondrán la gente ahí? En la noche. Ver cosas o de que, ay, de por sí, pues, ya en la mañana, en los días, en el día, pues, ven cosas, imagínense en la noche que, que ven. Eh, imagínate cómo, imagínate tú nada más cómo el psiquiátrico donde tienen a todas las personas. Sí. ¿Cómo es la energía en la noche? Los que van pasando por los pasillos, viendo los pacientes, imagínate ver algo. Yo siento que los que trabajan ahí, ya, ya vieron cosillas ahí media rara. Y sí, no, en todas las áreas de los hospitales siempre hay algo, porque, pues, al final ya estás manejando con energías, pues, no es como que cualquier cosa. Y sí, pues, se ve, se toca, toca ver eso, pues, esas energías. Y así, los hospitales. Otra nota del hospital, ahí, igual, en urgencias. Pues, igual, pues, no, tuve un pacientito igual, un niño, que venía allá del lado de Cozalá. Ok. Y, igual, el niño, haz de cuenta que me decía que, o sea, él se cayó de, de una, de una camioneta, creo que venía atrás en la, en la caja. Ah, ok, sí, sí. Y, pues, él, como que venía de un pueblito, una ranchería, entonces, el niño me decía que él, o sea, no se cayó, que dijeras tú, ah, yo me caí por inercia o algo, pues. Porque fue mi culpa. Sí, el niño me relataba a mí, y, pues, tú sabes que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. El niño me decía que él lo tumbó un niño, pues, a dar cuenta que en la ranchera que viene está un panteón. Y ellos venían, pues, ya, no sé si de otro pueblo, no sé. Entonces, pasando, que era una curva y está el panteón, dice él que estaba un niño ahí, o sea, saludándolo, y que él volteó a verlo. Y, de la nada, el niño se le quedaba fijo, pues, y él seguía, pues, seguía la camioneta. Y que, de repente, él sintió así, pues, que una mano, o sea, algo frío, pues. Y que, de repente, que él lo vio así como, como, o sea, que no se acuerda bien, pues, que él no se acuerda cómo cayó, pues. O sea, él sintió así como que frío el cuerpo y ya estaba aquí en Culiacán, pues. Pero, pues, él, él dice, pues, que a lo mejor, pues, fue el niño, pues, que se vio la, o sea, lo vio y que lo había tumbado, pues. Porque él dice que no recuerda así que, ay, yo me caí o algo, o sea, no recuerdo, pues, quedó inconsciente, pues. Del golpe que se dio. Del golpe del niño. Pero sí, está fuerte eso. No, yo ni de loco paso un panteón de nuevo de noche. Ya me ha tocado ir. A mí me ha tocado ir a panteones de aquí de Culiacán, pero a mí se me hace que ese niño que lo, que lo empujó ha de haber sido como, como una entidad maligna. Porque dicen que los demonios se transforman en niños, pues. Entonces, si fuera una alma pura de un niño, no creo que, no creo que, que tenga como que la maldad para hacer eso. Esa maldad. O sea, sí, yo, yo tengo ahí experiencias en los panteones, de hecho. Haz de cuenta que yo, ahí me tocó ir a San Ignacio, allá, pues, a un pueblo, pues. Haz de cuenta que allá se festeja, pues, el día ese, pues, San Ignacio, no me acuerdo qué santo. Y yo fui porque en ese tiempo andaba quedando con una muchacha. Y ya, pues, me dijeron, oye, pues, vamos al panteón y tal fulano. Y, porque, yo, pues, igual me decían, ¿qué te ha pasado? La típica que llega la noche y estoy de terror en un rancho acá, la fogatita y todo. Ay, sí, qué rico. Y dice, oye, no quieres ir al panteón, que, que las brujas y todo. Dije, ah, cabrón, ¿cómo las brujas? Le dije, no, no existe eso yo, según yo. No, sí, ahora es el día del santo y se aparecen ahí en el panteón. Ah, pues, vamos, ya uno entrado, pues, borracho, todo, pues, ya va uno cada vez en segundo y valiente. Y ahí voy. Y la, y la muchacha ya sabía, pues, que pasaba esas cosas. Y, no, me voy con sus primos. Ahí vamos al panteón. Llegamos y ya me dice, ahí te va a venir la bruja. Nomás agáchate para abajo y que no te vean. Y dije, ah, no, es pura broma, es tu plebe, dije. Y ahí voy, me metimos, nos bajamos a la camioneta. Ahí estábamos los típicos, las velitas y eso. Ah, pues, ya, de repente veo, o sea, veo una, una bola así, pero fuego, fuego que venía. O sea, ahí en los cerros venía, así como que salió el cerro y venía. Y dije, bestia, dije, qué pedo, o sea, me quedé así, estoy alucinando, qué rollo. Y los plebes riéndose, los primos de la muchacha. No, es que te dije, y ahí vienen, todo. O sea, era como una bola, pero no sé cómo explicarlo, como el fuego que venía. Y ya cuando yo del miedo, yo me acuerdo que ya, pues, me agaché. Dije, no, hombre, dije, aquí, pues, ni modo, ya, estamos entrados, dije. Y escuchaba así, pues, las risas, así como de mujeres, pues. Y así, o sea, en el panteón, así como que dando vueltas, pero no tan cerca, pero como que así, dando, dando. Y dije, no, hombre, no, hombre. O sea, estaba así casi llorando, pues, porque dije, no, ¿para qué vine? Yo pensé que era broma y nada, no, no. Sí. Y yo, y la típica, pues, así de que, no, pues, ya vámonos, vámonos. Y la camioneta no encendía, pues, yo, no, hombre, dije. Y no encendía, era como un campo, no sé. Pero, pues, siempre pasa eso, pues, ese día, no sé, que es en vereda, no sé. Ajá. Pero siempre las brujas bajan y van ahí, pues, al panteón. Y son unas bolas de fuego, así, machín, machín. Y ya pasó ese suceso, se fueron igual, se regresaron así, pues, al cerro. Y allá se miraba como fue, así, pues, así como fueguito. Nunca les vi la cara ni nada, pues, pero sí miré, pues, la luz, pues. Y, pues, más ahí, que es una ranchería y monte, pues, no se miraba, pues. O sea, que dijiste, ah, pues, un carro, pues, otra cosa. No, o sea, era fuego, fuego. Y ya, no, 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 y ya nos venimos. Y otra ocasión también, me tocó ir al, al, al panteón de noche. También íbamos a igual, íbamos a dejarle, no sé si un arreglo o algo, a mi abuela. Ok. Y, y traíamos la música, todo así, ta, 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 ta. Y ya ves que, pues, un panteón es de, pues, de tenerle respeto, pues, a los difuntos. Y ya, pues, traíamos la música, ta, la, la, y ya, pues, ya, uno ya venía en trajón también, ¿sabes? Dábamos, pues, mi papá, yo y unos tíos. Y de repente, teníamos la música, ta, 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 platicando. Y de repente, la música, o sea, se bajó sola, pues. Y ya, la volvíamos a subir, o sea, y ya. Y otra vez la bajaban. Y dije, no, hombre, este no es normal, ni modo que, pues, esté fallando el estéreo. Y sí, hay cuenta que de repente, le volvimos a subir, fue un. Y de repente, se escucha de que, eh, ya cállense. O sea, una voz, pues, lo dijo, eh, ya cállense. Dijimos, no, ya nos vamos mejor. Ya estamos molestando. Como que los de ahí del mismo panteón dijeron, ya, cállense. Porque supone que están descansando, ¿no? Están descansando. Pero sí, me tocó que, que, pues, sí, si te escuchan ahí en el panteón. Y yo, no, no, no. No es como que me dé miedo, sí, al panteón de noche. Pero, pues, ya, he vivido mucho eso. Digo, no, mucha energía. Dije, no, ya no vengo. Dije, pero sí, me ha tocado también ahí, igual, el rancho donde soy yo, pues, el panteón está antecito, pues, del pueblo. Y es una curva. Y también me tocó que veníamos de, así íbamos de Culiacán, pues, de noche. Y siempre acostumbro aquí, pues, las rancherías que piden raita, pues, ¿de qué? Pues a raita. Sí. Y ya veníamos, mi papá y yo en la camioneta. Y ya, pues, yo fulano ahí en un crucero, un namib, un señor. Y dije, eh, pues, raita, sí. Ah, sí, está bien. Ah, pues, vamos del pueblo. Y antecito del panteón, hay como campos, hay campos, son agrícolas. Y ahí, así, pues, bodegas, así, pues, dirigimos nosotros, a lo mejor es un velador o algo. Y ya no, le pego a la camioneta, de qué, de que lo bajáramos. Ya, lo bajamos. No, pues, ahí nos vemos. Muchas gracias. Nunca le vimos la cara al hombre, pues, era de noche. Ya nos fuimos. Y llegando a la curva, no me voy a creer, otra vez, ta, ta, o sea, pidieron la bajada, pues. Y la suerte. No, hombre, pues, llegamos y empálidos a la casa. Y mi mamá dice, eh, ¿qué pasó? Nada, pues, así, así nos pasó esto. Dije, no, pues, era un, pues, era otra alma. Pero nunca vimos que fueran dos hombres, pues, era uno. Y nos pidió la bajada y se, o sea, hasta se despidió y todo. Y, pues, llegaba el pantillo y que otra vez te toquen, pues, o sea, no, nos paramos ahí. Y no, y no se bajaron a checar a ver si había algo. No, 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 no checamos. No, no, mi papá, pues, ya oscura. Y, no, mejor le damos. Porque, pues, no se miraba nada, pues, atrás de la caja ni nada. Pero se escuchó fuerte, pues, el golpe, así, que, ta, ta, de que, que la bajada. Y no, no, no. Y dije, no, ya no vuelvo. Dije, pasé de noche. Y luego, no, no, está feísimo. Esa experiencia, pues, de que dices tú, uno, las personas, o sea, a mí me gustaría, pues, que, que las personas que son bien escépticas, que les tocara eso, pues, porque, pues, no creen y no creen. Tenía otra experiencia ahí de, de mi casa. Sí. De las sombras. Las de cuenta que mis, con, mis amigos, las de cuenta que van a la casa, que vamos, que azuche o a, o a tomar, cosas así. Yo tenía un amigo que era bien escéptico, que no creía nada, pues, de mis historias que pasaba esta sombra, que así. Ah, pues, una de esas, pues, yo tengo un baño bajo. Entonces, un, un compañero mío me dijo, oye, pues, ¿me prestas el baño? Sí. Ahí voy, porque tengo un perrito, pues, y es bravillo. Ahí voy. Y ya me hizo un, un camarada, mi camarada ese, ¿no? Se quedó, se metió a la casa así, bien. Le dije, oye, ¿qué, qué pasó? Me dijo, eh, güey, no, mami. Pensé que eran ustedes, que me estaban haciendo una broma. ¿Por qué? No, güey, pues, ahorita que, que se fueron. Se asomó, así, bulto negro en la, en la puerta. O sea, así bien, como que, quiso verme. Y se metió, güey. Dije, neta. Sí, güey. Y le dije, no, pues, pues, no me querías creer. Le dije, no, que no. Dijo, no, sí, güey, sí te creo. Y ya, no sé. Ni se ha quedado quedando allá en la casa dormida. Porque me dicen, hombre, güey, me va a salir el bulto otra vez. No sé qué se deba. Ahí hay un bulto desde chico. Siempre han dado así como que una sombra ahí en la casa. No sé si. Como un espíritu que anda por ahí. Sí. Hay veces que también se me pierden las cosas, que no. Eso también se atribuye, pues, el, no sé si sea el duende, no sé. Pero se me pierden las cosas, pues, de que deje el teléfono y no está. O las llaves, no está. O sea, pero sí, las experiencias así fuertes, fuertes que he vivido ahí, casi, pues, ya actual, me tocó que a nadie llegue bien. Pues, siempre cuando pasan esas cosas, cuando hay algo, como que surge una pelea familiar o algo como que mucha negatividad. Y una vez llegué así, pasó un problema familiar y yo tenía la cachucha, pues, acostumbré a usar cachucha. Ay, dejé la cachucha en la cama y dije, ay, o sea, estaba pensando cosas así con el problema. Y dije, ay, no más falta que la, la cachucha se mueva, pues. Y dicho y hecho, o sea, hay de cuenta que yo me metí, yo tengo baño propio, me meto al baño y tengo una lámpara en el cuarto. Sí. Y, y de repente, o sea, estaba la cachucha, pum, o sea, se mo, o sea, agarraron la cachucha y, pum, la aventaron y le pegaron al foco. Y voy saliendo y todo así, moviendo así, inga, tú, no, ya no, ya no me enojo, dije. Y dije, pero ahí en mi cuarto es donde más pasan esas cosas, pues. Ya, poco. Yo tuve una, una relación que, que se dedicaba mucho a ese estilo de santería y eso. Y, y ya de cuenta que, que la muchacha tenía, no sé si te tocó los trolls y eso, los duendes, que tienen así como una estatuita así, no sé. Ah, sí, 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 los ubicó. Pues, hay de cuenta que esta muchacha, le, o sea, ella tenía sus trolls, pues. Y yo dije, ay, ¿para qué, para qué tiene eso? Dije, le, me decían, no, es que los trolls, hay unos que traen abundancia, otros como que para la envidia, todo ese estilo. Otros son protectores. Ah, pues, el, ese troll, hay de cuenta que me explicaba ella que según, si ellos se mueven, pues, lo dejas tú en la casa, le pones un nombre y ellos se mueven, pero cuando no los ves, pues, es rarísimo, pues. Ajá. Ah, pues, pues yo andaba con esta, con esta muchacha, iba a su casa y una vez yo bromeando, a dar cuenta que este duende no, o sea, el troll, tú le tienes que dejar como unas ofrendas, pues. Y si no le cumples, pues, te, te castiga, pues, X. Ah, pues, yo, yo una vez olvidé una tarjeta ahí de, de esas del camión, pues, que usa uno para el descuento. Yo estudiaba en ese tiempo. Ah, pues, lo olvidé. Y, y estaba ahí con el troll. Y mi hijo, mi exnovia dijo, oye, ahora tienes que dejar un ofrenda, si no te va a castigar. Y yo así de que, ah, X, después se la doy. Ah, pues, la tarjeta la agarré y me la llevé. Y nada, que no le dejé la ofrenda. Y a, y ese mismo día, la tarjeta se me, o sea, se, yo la dejé en el mueble. Y nada, que estaba en la lavadora, o sea, se, se descompuso, pues, ya no, ya no servía, pues. Ajá. Entonces, digo, ah, pues, si tiene lógica, pues, que ahí el troll, pues, hizo, o sea, esa, pues, se puede decir. Maldad. Maldad. Y no, pues, ya le tenía respeto. Y luego, si era cierto, o sea, llegaba a veces que, que, neta, que estábamos, nomás yo y yo. Y le dejaba sin el mueble. Y en la madrugada, no sé, yo bajaba, pues, al baño o algo. Y el troll en la puerta. Y dije, no, qué pedo. Dije, no, ya ahí todos pendientes. Y ya no, no lo miraba, la neta, porque, pues, a mí sí, sí me da pavor eso. Y de por sí se ven así medio feyón. Chiquitos. Dije, no, yo no quiero nunca esto, ni un troll ni nada. Y fíjate que ahí en su casa sí pasaban cosas. Ella era muy creyente de la santa muerte. Todo ese rollo. Sí. Yo nada más les tengo respeto, pero sí, sí me da miedo, pues, ese estilo. Como que no, no me gusta meterme. Ella sí estaba muy metida en todo eso. Sí. Sí. Ahí en el cuarto mío sí me pasaba antes que rasguñaban las puertas. ¿Por qué? Mi papá sí eso, mi mamá tenía la maña de siempre así hacer eso, pues, rasguñar como bromeando. Ajá. Y ya, pues, al tiempo eso sonaba, pero en la noche. Y ya, pues, desde ahí mi mamá ya no hizo esa broma, pues, porque, pues, ya era algo fuerte. Pues, no sé qué se deba. Venga, qué miedo. Y nunca han llevado, por ejemplo, a un padre o a alguien que... Sí. Fíjate que ahí hay cuenta que, de hecho, mi casa, en una ventana se formó un corazón. En el reflejo, así como, como que sumió, pero no... O sea, se ve ya es que los espejos son los... son como dos partes, pues, y hay una parte como que dentro del espejo que es lisa o así hueca, no sé. Entonces, se ve así como cuando se... se... cuando hace frío, pues, que se opaca ahí, pues, que polvo. Que se pone como pañoso. Sí. Y literalmente es un corazón así, se formó. Y ya de cuenta que... que en esos días falleció un hermano de mi papá del corazón, pues. Y nosotros pues le atribuimos que era como una señal o algo. Y mi mamá sí ha llevado así que padres y eso. Y de hecho, sí tocó que un padre dijo que... que ese espejo, si nosotros queríamos donarlo, no sé si así como la iglesia o no sé qué organización tengan ellos, creo que lo iban a mandar allá a Durango o algo así. Y mi mamá no, pues ya no se quiso meter en esos líos, pues, de como que... que... o sea, se formó, pues, nada. Y lo limpias y todo. Y ahí sí, el corazón se ha formado en el vidrio. Y sí han llevado así que padres o... o así, pues, que curanderas o algo. Y dicen, no, es que... en esta casa, pues, anda... en ese tiempo habían felicido los papás de... de mi papá. Y decía la... la señora, pues, que eran las almas de ellos que andaban ahí, pero que no era nada malo, pues. Que ellos se sentían a gusto ahí. Y... y pues así, pero nunca han dado la explicación de... o sea, de las sombras y eso. Según... hay de cuenta que el sector que yo vivo eran puro... o sea, puro monte, pues. Ah, ok. Y ahí hay de cuenta que, pues, tiraban cuerpos y yo quiero imaginar que, pues, a lo mejor toda esa energía ahí se cargue. Exacto. Sí. Y también ahí en la cuadra, ahí en ese canal, como te comentaba, hay de cuenta que, pues, ya ves que aquí llueve y se inunda bien machín las calles. O sea, ahí donde yo vivo es como una bajada, pues, o sea, yo donde vivo es donde cae todo, o sea, porque son cerros y está abajo, pues, como un socavón, no sé, y todo el agua cae. Pues, hay de cuenta que esta historia fue... no sé, yo estaba en la primaria y mi mamá hay de cuenta que el canal... O sea, ahorita ya tiene barandal, pero mi mamá me... o sea, yo... donde yo vivo, pues, se hace así como un arroyo en la calle. Ok. Y acostumbrada a que me baño y que, ay, se me fue la chancra o algo. Y mi mamá me tenía bien prohibido... o sea, si me tenía que meter ahí y se me quería bañar, pues, me vigilaban, pues. Pues, tocó que... que una de esas lluvias, pues, hay de cuenta que había unos niños ahí de la... no sé si de la cuara o vivían cerca, pero era un niño y una niña. Y ya de cuenta que el morrillo se le fue la chancla, pues, se le jaló la corriente. Y su mamá también le tenían prohibido, pues, salir. Ay, pues, la niña por... por ella, para que no la regañaran, se avienta... o sea, se cayó al canal, pues, la chancla y la niña se avienta al canal. Y ya es que, pues, aquí tienen la mala costumbre que tiran la basura o cosas así y se la lleva el agua. Ah, pues, tocó la de malas que la niña se baja, pues, al canal y que venía... venía un colchón con resortes, pues, y atascó a la niña y se la llevó, o sea, la jaló la corriente y falleció, se la llevó el corriente. Y yo, pues, así quedó la historia, o sea, de esa niña, pues, que le hicieron tumba y todo. A los años, yo en la secundaria, más o menos, era Halloween. Yo acostumbraba a ir a casa que tirara huevos así de hacer. Y dices, papá, ay, pues, voy con un camarada. Mi camarada había más al fondo, pero el mismo canal. Y ya vamos caminando, estábamos plebos. Ah, pues, ya, ya vamos para allá, a su casa. No sé si ya, no sé si ya fuimos a... Pues, ya, pues, dormir y de repente, te lo juro que voy viendo así una, 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 una niña, pues, pero sin pie de nada, ahí al ladito del canal. Y le dije a mi compa, no, hombre, vámonos, güey, esa es esta morra y así. Y mi compa de que vamos, güey, vamos, vamos. O sea, bien valiente. Le dije, no, hombre, güey, nos vemos. Le dije, esa historia ahí, esa alma de esa niña, pues, así, ahí apareciendo, pues, en el canal. Tengo otra igual en la secundaria y en la casa. Me da cuenta que yo, yo tenía un compañero, íbamos y jugábamos sports y todo ese rollo en la casa, pues. Y ya, pues, me da cuenta que, que yo tengo, siempre acostumbraba, me acostumbro que tengo así perros y así. Ah, que. Y estábamos jugando y yo me da cuenta que la sala, la sala pone entrada a mi casa, o sea, la sala, la escalera, la, la mesa y la cocina. Y el patio y el baño y de todo. Y me dice mi compañero, oye, oye, güey, oye, se metió tu perro, güey. Dije, ah, caray, pues, yo siempre acostumbro a tenerlo amarrado. Pues, no, güey, pues, no, no, no se metió, no, no se metió, lo tengo amarrado. Sí, güey, un perro negro, tienes, no, sí, sí. Ah, pues, sí, güey, se metió ahorita abajo de la mesa, pero ya no está. Y ya me asomé y nada. Y nada, que voy viendo, o sea, nada, ahí de cuenta que está la esquina del cuarto, bueno, de la mesa, pues, como un cuarto. Ya no me temo. Y nada, que voy viendo un perro así como un Roswell, creo que se llama. Esa raza así, pero con los ojos rojos así. Y dije, no manches. Le dije, no, güey, no es mi perro. Y el perro así, como con rabia, pues, así enojado. Y yo dije, no, hombre, güey, le dije, no, pues, mi compa estaba bien escamado, así, o sea, así como que era casi llorando. Y yo me acuerdo muy bien que cuando yo iba a catecismo, me decían que cuando hay situaciones así que, pues, que, que, pues, hable así, pues, un ave maría. O así, que me ponga a rezar. Y sí, le dije a mi compa, no, güey, ¿a qué ponemos a rezar? Le dije, y ya empezamos así el ave maría y así, me la chín con fe y ya no estaba el perro. Y ya mi compañera no quiso, ahí tampoco, a la casa ya. Ya le dio miedo, no, pues, ni yo. No, sí, ya. Imagínate, ni yo iba a tu casa, qué miedo. Imagínate ver el perro, el perro del... Sí, fíjate que ahí mi cuarto, también fue en este año que pasó, que me, me jalaron los pies. Que, te da cuenta que yo, yo estaba acostado y tenía la costumbre de dejar los pies así, pues, de la cama fuera. Y te lo juro que ya estaba bien dormido. Y de repente, fu, no, o sea, me jalaron la pierna. Pero feo, feo, así que, como cuando sientes que estás a caer durmiendo, así. Y me levanté, ¿qué pedo? Y luego, tengo, o sea, me ha... Bueno, yo ya me acostumbré, pero no sé si te ha tocado o escuchado que ya es que, supuestamente, los espejos son portales. Pues yo tengo mi closet de espejo pues y duermo así y me volteo a ver mi reflejo. Tu reflejo. Y tengo otro espejo y supuestamente no se pueden ver los espejos así o algo así. No. Ay yo bien campante durmiendo y donde me jalan el pie pues está ahí los espejos pues y dije no manches o sea si lo sentí feísimo y con todo porque yo no tengo la o sea tengo todo apagado pues y ya pues sí así sentí ese jalón. Y fíjate que hay veces que yo esos días no dormía bien o sea me sentí así como cuando cierro los ojos pero no estás durmiendo pues. Esos días sentía como que algo algo ahí ahí pero sí sentí el jalón machín y que no descansaba pues como dices tú pues sentía como que me jalaba la energía algo ahí pues en la cama. Y sí mi hijo me dijo un camarada me dijo oye no güey es malo tener los espejos o algo así. Dije ah poco yo ni en cuenta yo tenía los tengo los espejos ahí. Ahí en la casa haz de cuenta que igual ahí en la cuadra haz de cuenta que hay una señora pues que como que se mete en ese rollo pues y fíjate que sí ha pasado cosas así. Hubo una época que nosotros la vimos dura pues y haz de cuenta que esa doña no sé cómo estuvo el rollo. Que se o sea se descubrió todo que la doña hacía pues trabajos pues que le echaban cochinero y medio hacia las casas pues. Y en ese entonces nosotros las casas eran nuevas pues y nosotros las arreglamos como que la típico la envidia. Pues la doña nos echaba así que huevos cosas así como que podridas pues. Entonces decíamos nosotros como quién será hasta que una vecina ahí como que llevó bien noches como de un evento o algo y se dio cuenta que la doña pues estaba echando cochinero y medio. Y ya y fíjate que ahí en la cuadra o sea toda la gente que igual que crees que le estaban machín viendo bien pues. La doña esa o sea como que quedaban mal con esa doña y de repente los ves ahorita y en ruinas pues o sea como que no sé qué rollo pues o sea qué chara de maldad pues para llegar a ese extremo pues. Pero sí ahí en la cuadra sí ha pasado de todo. La más reciente haz de cuenta que un tío mío tuvo una mujer y esta mujer igual se dedicaba pues el rollo pues de santerilla lo mismo. Pues esta doña pues ya nos tenía pues envidia pues y haz de cuenta que hizo un trabajo para estar mi mamá. Y entonces el trabajo se le fue a mi papá o no sé cómo estuvo el rollo. El chiste es que mi papá le dio un o sea haz de cuenta que él estaba trabajando y dejó el carro en un boulevard. De hecho casi que es cerca de aquí de esta zona. Sí. Y haz de cuenta que él fue y vino y el carro todo o sea hecho un desastre pues. O sea si había estado en el carro pues quién sabe cómo había estado pero sí fue un golpe fuerte. Pues ya mandamos a arreglar el carro y no nos acreditó o sea al mes que ya nos dieron a los dos días otra vez se lo chocaron o sea tuvo el choque así bien fuerte. De hecho él pensaba que ya se iba a morir porque hasta las bolsas de aire todo o sea el carro quedó como sándwich pues. Y dijo no pues tú no yo le dije a mi mamá pues le dije esto ya normal le dije o sea ya no es normal pues como que o sea literalmente un mes lo o sea lo acaban de sacar y como el segundo día ya otra vez un choque así. Otra vez. Y si mi mamá no sé o sea fue pues como tío sin creyente y eso llegó a ir con una señora pues que es así pues de Santerío o no sé curandera y si le dijo o sea sin decirle a mi mamá es que fulana de tal así 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 pasó y pues a ti te quieran matar. Pero de cuenta que no le salió y se y se se retrató en eso pues en el carro pues que se le fue mi papá pues ese trabajo pues pero así es fulana de tal así decirle a mi mamá quién era y así pues la señora le dijo es ella y así así pasó. Pero pues bueno o sea como dice no si te ha tocado que todo lo todo lo mal se regresa pues al final del día siempre. Al final de cuentas sí. Bueno Kevin este pues ya llevamos una hora casi veinte minutos. Traes muchas más historias la podemos dejar para una segunda parte. Ah sí tengo varias. ¿Te gustaría estar con alguien más? Me gusta mucho como como tener a dos invitados y que vengan y cuenten sus anécdotas porque hay varios hay como dos invitados más que quedaron en venir para volver a contar cosas porque se quedan tienen muchísimas muchísimas historias. Pero como ya llevamos una hora casi veinte y veo que tienes un montón de historias. Tengo igual. Y ya se sanó un montón. ¿Qué te parece si hacemos una segunda parte? Sí ya traigo pues voy a traer uno de mis compañeros así de los que le han pasado las cosas en la casa para que vean que no no es broma mía de que ay este güey está diciendo cosas no. Bueno plebes ya llegamos hasta el final de este episodio donde nuestro invitado de verdad traía muchas historias pero lo vamos a dejar como para una segunda parte porque ya llevamos una hora veinte minutos. Así que no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones compartir este video con todos sus amigos y también para decirles que me pueden encontrar también en los canales de whatsapp. Ya hay canales en whatsapp donde pueden seguirme igual como relatos de luna llena. Por último algo que les quieras decir a los plebes. Pues nada que pues pues está para la experiencia y pues como como dice aquí pues igual tengo más historias pues más adelante si me vuelven a invitar pues con gusto que vengo. Claro, claro. Y pues así están las cosas plebes. Dejen su comentario a ver qué les pareció este podcast y no olviden compartir. Yo soy su amiga. Relatos de la leyenda. El podcast. Sígueme para más.